¡Aquí estoy! ¡Chase, debes hacer que el señor Bender llegue tarde! ¡Por favor, Chase! De acuerdo, cálmense. Haré que el maestro llegue tarde. ¡Eres grande! ¿Soy grande? Sí, lo eres. ¡Ah! ¡Eres un malvado! ¡Eres... ¡Ey! ¡Ey! ¡Alto! ¡Ya basta! ¿Qué es lo que ocurre aquí? Él... él dijo que tenía el cabello tupido.